El presidente del estado, Luis Arce Catacora, realizó el encendido de las luces del árbol de Navidad en la Plaza Murillo, obsequiando juguetes y exhortando a despojar egoísmos. Niños, niñas y adolescentes, acompañados de sus padres, llegaron hasta el centro de la sede de gobierno para presenciar el encendido de las luces del árbol de Navidad y recibir obsequios de las autoridades nacionales. En el evento también estuvo presente el ministro de gobierno Eduardo del Castillo y la ministra de la Presidencia Marianela Prada. Tras encender las luces navideñas, el jefe de estado expresó que a poco de que llegue la noche buena a los hogares de los bolivianos, las autoridades gubernamentales están convencidas de que en el país se avanzó bien en lo económico y social. A los más pequeñitos, a los niños, a las niñas que se han dado cita aquí en Plaza Murillo y a todos los que nos ven a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. Saludar a nuestros hermanos Gilata David Choquehuanca, nuestro vicepresidente que nos acompaña, nuestras ministras, ministros, todos aquí. Hoy, en una fecha muy emotiva, ya a poco de que llegue la noche buena a los hogares de las bolivianas y bolivianos. Estamos convencidos de que hemos avanzado durante todo este año en lo económico, en lo social, en lo educativo. Sin embargo, queremos mandar un mensaje de esperanza también para toda nuestra población, de que nos despojemos de todo egoísmo, de todo atrincheramiento en posiciones que nos redundan para mejorar la vida de todas y todos los bolivianos. Asimismo, la primera autoridad del país deseó a los niños y niñas una linda Navidad junto a sus seres queridos y que el pueblo boliviano tenga un próspero año nuevo en el que todos unidos sigan trabajando por el bien del Estado plurinacional. Esta Navidad que se presente verdaderamente una paz en los hogares bolivianos, que se presente significativamente lo que es la Navidad para todo el planeta, que es una noche donde las bolivianas y los bolivianos, el mundo entero, nos llenemos de paz, de tranquilidad, de amor en los hogares donde siempre debe permanecer. simplemente eso desearles aquí a todas las niñas, los niños, una linda Navidad junto a sus seres queridos, junto a lo que más aprecian y por supuesto al pueblo boliviano un próspero año nuevo, que sigamos trabajando juntos, que sigamos construyendo nuestro Estado plurinacional de Bolivia donde tienen cabida todas y todos. Muchísimas gracias y muchas felicidades para todo el pueblo boliviano. Al encendido de luces del árbol navideño en el kilómetro cero de La Paz se dieron cita varios grupos folclóricos que amenizaron la noche con danzas típicas, villancicos y chuntunquis con coloridas vestimentas. Es preciso recalcar que con esta actividad el mandatario y las autoridades nacionales dan inicio a la celebración de la Navidad y el Año Nuevo en Bolivia.